E.I.N. Records E.I.N. Records Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Bailando la tibia, chupamos y regresa el olor Chico de todo y regresa las negras Y mostrando las tetas, las negras al palo Se cortan las negras Calor, 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 que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, 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 que calor Ya se está sintiendo la abatacol Y se va, chico de todo Y se va, chico de todo Calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, 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 que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, calor, que calor Calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, calor, que calor Calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la abatacol Calor, calor, que calor Gracias.